Oigan, vamos a empezar porque el güero Castro ya está haciendo casting para su nueva telenovela. La telenovela será el refrito de la tormenta, o mejor conocida recientemente como la tempestad. Bueno, ni tan reciente, casi 10 años. Pues, el güero está ya tratando de elegir a las villanas y a las protagonistas, ¿no? En villanas, Ivonne Montero y Mariana Ceobane audicionaron. En protagonista, porque es un perfil más joven, está Claudia Martín en el casting. También está Bárbara Islas y Sofía Castro, su hija. Sí, ellas son las opciones que tiene el güero Castro en este momento para hacer casting para la telenovela La Tormenta, que no se sabe si se va a llamar Sila Tormenta, que en su momento Telemundo la hizo con Christian Meyer como protagonista. Entonces, están en eso, están en la selección del reparto. Por cierto, también circula un rumor, no sé qué tan cierto es, por eso digo rumor, que en el maleficio va a estar Eduardo Yáñez y Erika Buenfil. Que Erika Buenfil sería el personaje principal y Eduardo sería Enrique de Martino.